Me queda un toque Un fucking Golpe Mira lo que voy a hacer, mira lo que voy a hacer Hijo puta Hijo de puta Pírala Queda el alma, Dios Ahora, ahora, ahora ¿Qué pasa cenizos? Vamos con otro vídeo de Dark Souls 3 Si visteis el anterior nos quedamos a puntito de pelear contra el pontífice Sullivan, ya lo he probado y me ha dado para el pelo, como veis llevo 0 almas encima, porque me ha reventado Va muy rápido en comparación a lo que es mi combate pero, creo que le tengo que coger los movimientos y ya está como todos los bosses ¿Vale? Dos mil almitas, muy ricas En cuanto le coja los movimientos pues, va a comer mierda Bueno, hombre Dale, dale, venga va Me matáis Un Stuss menos por vosotros Me parecerá bonito Me parecerá bonito ¿Eh? Q3 Y luego tenemos a este tío, aquí que es muy brasas, pero si nos lo quitamos también son almas son almas que te llevas que no está mal, ¿sabes? Mira, uno abre Pues no me deja abrir la guardia Pues nada Y luego está el pesado ese Pero paso, ¿vale? Aquí hemos dejado almas al morir, así que a ver si podemos cogerlas antes de que nos vuelva a matar Bueno, están allí prácticamente donde está él Voy a ir hasta allí rápido porque quiero luchar en esa zona que es más abierta porque este tío se mueve muy rápido ¿Veis? Hijo de tu madre ¿Dónde están mis almas? Mis almas Así por aquí Aquí está Bien Le tenemos las almas Entonces tenemos que jugar con él Probablemente en cuanto le quitemos una mitad de la vida se transforme Vale, una dos ¡No! ¡No! Hace unos combos muy guapos, ¿eh? Pero muy lento Eso sí es verdad Ahí está Ahí va Le he dado pero él a mí también me ha dado No me he curado ¡Cabrón! ¡Para! 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 ¡Escudo! ¡Escudo! ¡Bien! Si te cubres Si te cubres no te hace una mierda prácticamente No, prácticamente y sin prácticamente no te hace Si te cubres te roba energías eso sí pero para que no ataques El boss de escudo Si te abre la guardia pues jodidamente eso está claro No sé No sé No sé qué estrategia seguir con este boss sinceramente Me he quitado vida y tal pero ¿Cómo estás? ¿Eh? ¿Cómo estás? Llevas fuego en el arma Pero yo tengo esquiva Pillas una Pillas dos A lo mejor Si te esquivo lateralmente Es que no lo sé Rueda Estus Bien, vale Más tranquilo va la cosa Un momento No 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 ¿Cuántos? ¿Cuántos? Se calma Cuando te has hecho el combo Se calma Bien Tengo que rodar Tengo que ir de lado un rato Vale Si vas de lado esquivas bastante bien ¿Vale? Cuando está parado le das ¿Ves? Se va a batres a pegar No pasa nada No No es De lado, coño Ah ¿Qué pasa ahora? Oh, eso no ha molado, eh Ahora volará y... su puta madre y de todo No mola, eh No mola nada eso Hay doble Ah, muy bien El doble De golpes No Poción Vale Vale, vale, bien Poción Estus, estos, estos Bien, bien, bien Tranquilidad Tranquilidad Ahora hay doble Entonces hay que centrarse en el original No pasa nada Pero va a repetir los ataques dos veces No Le he dado Tiene un doble, pero vamos Atacamos al original y ya está Energía, energía Energía Bueno, esta parte no está pareciendo muy difícil de momento, eh Incluso podría tirarle bolazos de fuego Estoy pensándolo Me ha dado No veo No veo nada ¿Dónde coño estoy? Sal de aquí Estaba contra la esquina Y le veía a él Dos veces, tío Le he dado Una Ahora huye Huye Bien, bien, bien No, no, no No, no, no Huye, huye Huye Joder, otra vez encerrado En serio Puto mapa, eh De verdad Madre mía Bien, bien Nada Me queda Me queda un estus Me queda un estus Nada, lo usamos ya Y vamos a intentarlo No le quedan muchos toques, eh No Vamos a por ello Venga, va No Ahí está No No Rueda Rueda Vamos una Fuera Bien, 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 bien Un toque más Un toque más Toma No Otro Ahora están separados Vuelven Uno Dos Y te doy No 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 Ahí sí No No le he dado, creo, eh Hijo de su madre A ver Si uso esto, ¿me curo? Sí Bien Vámonos No hay estus, pero hay ascuas Está reventado, tío Vamos Ven en combate cuerpo a cuerpo Combate singular No llego Oh, ahora sí No me ha gustado, eh Show Me dan ganas de la puta bola de fuego, eh Vale, no la llevo equipada ahora Qué bien No te llevo Como tiene poca vida, no va a entrar, ¿o qué? Ahora Me dio Me dio ¡No! 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 Me quiero curar, eh No! 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 Se fue Me fue muy lejos No! Vale Joder Fijaros que funciona Lo del escudo y girar Giramos Nada Escudo y giramos Ya él solo se va yendo Escudo y giramos Al mismo sitio, hacia la izquierda Una Escudo y giramos Una Ahí está, fuera de aquí Nos curamos Y ahora Ya hay dos, ahora sí podemos pegar Ahora sí A los dos Fuera, fuera, fuera Hemos dejado el alma bastante jodida Con la tontería Eso se cubre, se cubre Quita un poquito de vida, pero se puede cubrir ¿Y ahora qué? No se queda ahí dando vueltas como un mongler ¿Sí? Esto no llega Pero esto mío sí Pillar Putas Pues no llega tampoco Ahora sí Toma ¿Qué es eso? Oh, eso duele Vale Cúrate Nada, a bolas A bolazos Mira, una para aquí Para ti Hijo de puta ¿Ahora te has quedado solo? ¿Y tu compi? Ahí está No le he dado ni una Bueno Bueno Escudo No tengo yo muy claro Que sirva esa mierda Literalmente Vale Ahora Es el momento Su alma mierdosa azul No se muere Hijo de puta Hijo de puta Deja que haga esa mierda Vámonos Contentos Me tenéis contento No Ahí está Una Otra Oh no Te he dado bien ¿Y tu alma azul? Sigue viva Carter En serio Claro Fallaste Ahí está Se quedó sin alma La vuelve a castear La vuelves a hacer O te mueres ¿Te mueres? ¿Sin alma? ¿Qué haces? Tiene pinta que sí La vuelve a hacer Míralo Pues pillas Una Dos Tres Y un toque Me queda un toque Me queda un toque Un fucking Golpe Mira lo que voy a hacer Mira lo que voy a hacer Hijo puta Hijo de puta Píllala He dado el alma Tíos Ahora 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 No 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 La muerte de vos Más cutre De toda la existencia Y ponte Ponte esto No Escudo Escudo Vale Me ha dado bastantes Almas Creo que ha subido el bono De almas Creo 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 creer que sí Creo que Bien Tengo ahí un espejo Un espejo Ah no Es una Parece un espejo Dios ¿Qué dice? Visiones de No lo aguanto Hora de multitud de enemigos Ok Mira que se puede invocar a gente Para pegarse con ellos Y oigo cucarachos Cucarachos Venid aquí cucarachos Venid 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 Uno me cargo O no Uno Este se ha ido Se ha ido Se ha ido uno de los dos Bueno pues ahora cuando Cuando recargue esta hoguera Porque voy a ir a A comprar niveles Cuando recargue Cuando recargue esta hoguera Pues ya Ya lo veremos Creo que voy a subir Uno de vitalidad Eh No No me troles Uno de vitalidad Uno de destreza También nos va a hacer falta Destreza Así que Bien Yes De nada tía Y vender cosas no Pero con el alma del pontífice Se tiene que poder craftear algo Aquí en el horno De transposición Así que voy a ver Voy a ver Que podemos hacer ¿Qué? 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 Dime ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Espadón del juicio? ¿O Espadón profanado? Llama profanada Invoca temporalmente La llama profanada En vista excedente Y envuelve la hoja en llamas Al usar el ataque fuerte O sea Es un espadón en los dos Este tiene menos daño Espadón del juicio Habría postura del juicio Acta una postura Para destacar Desatar magia oscura Usa ataque normal Para destacada Y ataque fuerte Para lanzar una onda de luz De barrido lateral Bueno Me parecen buenos los dos Este hace menos daño físico Pero hace daño mágico Y escala con inteligencia Que no tengo Te pide doce No es mucho Pero No tengo Es que lo tengo Y Tenemos aquí este Que este no tiene mala pinta ¿Vale? Y son tres mil almas Lo que me cuesta hacerlo Lo vamos a hacer Y así eso En la NG plus Haremos el otro Y ya deberemos A ver Espadón nuevo Pues espadón nuevo Implica Que hay que probarle Vamos a verlo Vamos a verlo No No Yes Haremos esto Y Lento Bastante lento Golpes laterales Solo tres golpes laterales ¿Vale? ¿Vale? Una de las magias es como un pisotón Cubres Y el ataque fuerte Llamarada Corriendo y ataque Igual que casi todos Y Nos falta ninguno No nos falta Vamos a matar a la otra cucaracha De esas Siderales Está por aquí Así que Poco Eso es Y ven para acá Ven 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 guapa Ahí está No Ven No puedo darle ahí En serio Hija de Perra O sea Una cucaracha Que se mete ahí Para que no la pegues Es Es cojonudo Creadores de este juego Es que sois 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 Unos Amos Vale Aquí hay un objeto Un objeto Grande Titanita No es gran cosa Por aquí Nada Ahí abajo Este sitio Simplemente Para pegarse Con la gente También Puedes poner Tu Un encuentro Por ti En resumen Felicidad Ojalá Un amigo Puedes poner Tu Tu sello Positivo O tu sello Negativo Yo creo que Tengo una Saponita De estas Para dejar Mi invocación Si Usar La voy a dejar aquí Mi señal De invocación Y listo Porque la señal De lucha No se Como se deja De momento Tengo algún objeto Para dejar eso No lo se Creo que no Saponita de señal Blanca Saponita de señal Roja Será para Lo malo Pero no tengo Nada De saponita De esas Cristal negro Destierras Invades No No veo Chisme Para dejar Señal Mira Está siendo invocado A otro mundo Me están invocando Para pegarme con alguien Así que Uh esta zona ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Mono ¿Quién buscas? Debes ponerte Y mirar hacia atrás ¿No? Digo yo ¿Para qué va a mirar Hacia atrás? Ah hombre Menos mal Sí Venga Me ha dado Con el lag Pero no me ha quitado vida No sé Cúbrete Puta Bueno ¿Y tú no luchas O qué cabrón? Me deja a mí El tío Lag Lag Pilla Sí Me la ha comido Quita bastante El tío Pensaba que podía hacer Lo de Lo de cargar El arma Pero no Venga hombre Ahí está Cárratelo Tirorito 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 Toma Pillo Me da algo a mí Por ayudarle Y me da Almas Y ya está Solo almas Esto es una mierda Uno menos Bueno Se ha quedado pillado ahí Ya está Tiran objetos Tiran almas Hostias 5000 de almas Y los gigantes No los quieres matar Tío Sí Sí No 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 Vamos un poquito Un poquito Ya está Almas Almas Hay un espíritu maligno aquí Hola tío Uy Y se va para allá No le disparan ¿No? Los alqueros No Aquí hay magos Tío Creo que vas para acá Sí hay magos ahí A ver A ver ¿Dónde quieres ir? Yo te sigo Tío Pues nada Vamos para abajo Venga Ya vendrá el capullo Detrás nuestra Pues no está mal Lo de cooperativo Llevo 25.000 almas Con la tontería En un momento Y no No me ha costado demasiado Nos hemos petado A los gigantes Tío ¿Qué hay? Otro espíritu Invadiendo Vale De uno en uno De uno en uno De dos en dos Ya no mola Vienes Vienes Vale No tengo nada De energía Macho Una mola Vale Ha saltado el malo ¿No? ¿O qué? Sí Me quito bastante poco A los bichos estos No Joder De una leche Macho No tengo estos ya No tengo estos Colega Me mataron Claro tío No tengo estos ya No puedo hacer nada Las armas No me las quitan ¿No? Gobernante De la tormenta Algo así raro Destreza Voy a subir un puntito Y el siguiente nivel Son 25.153 O sea 25.200 ¿Vale? Creo que tengo dos almas 8.000 Podría ponerme No Vender Podría ponerme En casi eso 8.000 Efectivamente 8.000 8.000 Y 13.000 Son 21 21.000 Son 22 No sé cuántas Yo creo que sí podemos llegar Casi 25.200 Venga Subir de nivel Sí Y vamos a ponerle Tenemos destreza 20 ya Y fuerza 30 Un poquito más a vitalidad E.E.A Perfecto Casi los mil puntos de vida Y bastante dañito Con el arma Ok Nos toca investigar Toda esa zona Pero yo creo que lo vamos a dejar aquí Chicos Para el próximo capítulo Así que Espero os haya gustado Ya sabéis Si os ha molado Le dais un buen like Y compartidlo Porque ayuda muchísimo Y nos vemos en el próximo video ¿Vale? Un besito Y chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!